el repit grabando pidió y audio por ciento que han estudiado por el lado del colegio de pepado ya que no me oye la mamá está bien efe envía más a chichón por donde se entra ya la pista dichosa para el algete por el camión este de pie si ya estén aquí a bolitos dale fue de 100 convergencia 400 loadout 4 50 o 100 4 de 50 vale muy bien y skin lo tienes o no lo tienes en ello estoy aquí tengo un genérico me cago en la puta tengo 125 030 va bien es de la tercera de chatos por eso no ese no sirve pues no me parece bien después todo lo de los pingüinos ah no calla sí que lo tengo franktinker 56 o 58 que llevaba el capo sale feo pero bueno sí que es el 56 venga vamos allá ya me lo suponía el traki renovado es un poema este hombre es un poema este hombre es igual es igual voy así con el ratón y hasta aquí soy zurdo tengo esa ventaja bueno en cabecera yo estoy llegando yo estoy lejos no veía costatura y he preferido frenar tenemos los aviones contados aquí en la república qué pena que vaya tan mal este avión si tío mira que en War Thunder va bien War Thunder es el chato es el chato lee los libros y tal lo que te dicen que hacía este avión coño coño hay un camión Hooks si claro donde ha salido este objeto tío pues del Ultra Pain que puta caña tío no lo habías visto no lo habías visto no lo habías visto no lo habías visto en la última misión volaste de azulillo yo el 49 vení caja 1 para Jabos estamos llegando a Guadalajara altura 2.800 qué bueno un camión Hooks tío lo ha recibido caja 1 sí sí tiene pinta vamos la altura en cabecera vale estoy siguiendo el precedente eh muy bien to follow muy bien eh yo soy el punto de cortatura muy bien te voy de 3 vale pues tú tú pues te vienes conmigo entonces y tú eres el punto de buca vale qué marcas llevas hola aquí Moscas 4.1 estamos a la altura de Guadalajara 3.000 metros corto repite buca 4.2 tías 4.1 ah 4.1 vale 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 es el que está más adelante busca vale vale el 5.4 es el tinker ¿no? era este no es el 5.6 no es el 5.6 5.6 5.4 es la calle yo soy tinker que llegaba detrás yo vengo a ser algo así como un soviético encuadrado en la escuadrilla venga venga pues ya en cabecera alineado venga pues ya en cabecera alineado vale sube la marcha dale dale me acabo de entrar venga potencia al 30 sigo frenos pisados eh potencia al 30 vale suelto frenos 50 70 70 y a tope eh, bus notura pues a la izquierda Piroclaste estaba contento con con su fichaje uno aire miramos a la derecha dos aire esto se ha grabado tres aire tres aire cuatro aire por ahora voy agravando track como pesa de morro eh a esto le pesa todo ah que bien ha puesto turbulencias neves si, si, si te lo juro cuando dejemos de poder leer los instrumentos ya te diremos que son neves ¿es bajado potencia? eh, por ahora voy a a tope hasta que pasemos un poco todo esto vamos girando a la derecha saliendo muy grande ahora es abierto si, si, todo abierto si, 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 es que duran las turbulencias ¿no? aquí haber hit, subir un poco ahora, ahora me salto haber hit a la mínima eh si, si, en cuanto pasa, en cuanto no tiene vuelo estabilizado vale, voy a parar ya eh, me pongo al 70 y nos paramos rumiendo sigo trepando suavemente sigo trepando suavemente si, si, es que se deja si, si, es que se deja normal, bien uff no, no se que mas rapido este avion eh yo he pillado hoy unos cuantos minutos volando a tope y no, no se ha roto vale y nada, lo unico eso tener cuidado con el con el lachazo que te de izquierdas no hay manera de sacarlo venga mira que bonito posicion tu guiadnos una foto, venga ole que chulo tío vale, estamos todos subo al 90 y os quedais me decís y y volvemos a un un todo bien, cuatro dos he paso a la izquierda fois see ¿Ya has puesto viento también o me da la impresión? Hay viento, rachas de viento Qué guay, hola, hombre, Yanora Hombre, qué te pensaba Iba a ser un paseico Atención, moscas, solo de tu orija ¿Pero de qué ya has dicho? Por el Torijan Por el Torijan, vale ¿Quién lleva el mapa? Recibido, parte Busca aquí, Piro, ¿por dónde estáis? Vamos a ver, un segundito, Piro, ahora te digo Medio camino de Azuqueca, ¿no? Sí, bien Piro, hemos despegado hace un ratillo y estamos al oeste de Azuqueca Vale, te... Problemas con dos pilotos, vamos solo dos Joder, qué éxito Ponemos ahora... Atravesando nubes, cuidado, eh Ya veo, ya, frente más, ¿qué temás? Sí, sí me voy, sí Vente izquierdo, vente izquierdo Nada, salimos en 90, no os preocupéis Yo mido un poco la izquierda, cuidado Vale, vea No, no, vosotros, no, 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 no Lo he hecho sin falta, eh el mapa no lo llevas en la boca tiene mucha pérdida esto pues es que en esa zona pues eso por ahí me he movido mucho de hecho luego si hacemos el davis os cuento una historia de el abuelo de una amiga que estuvo en masegoso precisamente el volar la agra civil es lo que tiene que tiene abuelo seguro que alguna historia le ha contado yo creo que soy muy pequeño pero familiares de mi abuelo sí que uno le explotó un carro de municiones y en el ebro todo de detalle en la pierna y al otro lo mataron en el bombardeo de la fábrica de motores ahí de Vizalde yo aquí me acuerdo que cuando mi abuelo me ha venido a buscar de pequeño había un señor también que venía a buscar a su nieto que iba cojeando y era porque había saltado era observador de Catiusca y había saltado me voy un poco eh ahora vuelvo me voy un poco eh ahora vuelvo vale ya esta vuelvo rumbo perdona no es que tenía los motores altisimos y no digo lo que decir ya esta y que decías que en un bombardeo era fabrico motores de de la Vizalde en Barcelona ajá y por cierto brutal el libro ese de la historia de la guerra civil en Cataluña del de la guerra civil en Cataluña del que sale y del otro que explica todo 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 pero todo brutal como se organizaba la fábrica como guayo brutal lo que producían lo que dejaban de producir todo aeródromo a las 11 si a las 11 y a las 2 también miramos un poco derechas ha habido un saltito eh igual van cargando unas 15 vale yo mantengo visual sobre ti buca osea que estoy mirando hacia el sector del que las 9-10 hasta las 11-12 vale estupendo ya si que no ves bueno porque hoy es buen día estamos cerquita esto es una serie de misiones que hizo un compañero nuestro Chinchán que hizo una campaña estática pero en cooperativo estaba pensado para volarlo en rojo entonces yo la he adaptado la he modificado ligeramente y había algunas misiones de la campaña que es que estabas volando casi todo el rato en nubes dentro de la nube claro que hacía tan mal tiempo en aquella época y el tío lo ha hecho muy bien lo ha hecho super realista pero él por ejemplo ahí con nieve y todo vale nos quedamos en 2000 creo que es cuatro me ha parecido ver pasar un tiro de flanque a ver pero aquí estamos vamos estamos en territorio propio me ha parecido ver pasar algo un poquito que me pego eh que te puedes fiar la toma estelar si lo que no me fío es que haya un pequeño corte y que esté lo sufriendo por eso lo estoy un poco más alto mira la ves ves hay ha habido ahí lo he visto el corte lo has visto no por eso por eso mantengo ahí la distancia si, si, si usa las rotas no pero va bien tantos montantes y tal porque te lo tomas como referencia para la forma le tengo ahí encajado justo en el hueco pegadito vale vale no me tiro por más parto es que la cabra tira pa'l monte el río que vemos ahora a las 12 eso ya es si es el del de hecho estoy viendo el puente si ya ya estoy viendo el puente veis al goceo 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 eh eh piro donde andas con los natachas? eh si pasa por lo que va de Henares ostia pues todavía les quedan eh no tanto ya les tendríamos que tener en pis nosotros estamos a unos 10 km de el puente 2.000 a 2.000 a 2.000 esperamos velocidad 170-180 eh ay ay fuerte se me ha subido más al norte y estamos bajando a 2.06 buca vamos en 1.500 entonces vamos paralelos al frente no? vamos paralelos al frente si vale pues por atrás no parece ver nadie si damos una vuelta a esta altura nos abrimos un poco ya si si bajamos bajamos al 80 chicos 70 7.5 7.5 dilo 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 frena frena pocas veces lo podrás decir abriendo formación otro tiro antes si vuelves con wiki no el server no será eh es aquí el típico cuando cargan skins es aquí en el puente no? si vamos a a virar a derechas aquí según estamos bueno estoy te paso me pongo por encima y te te dejo pasar donde estés más cómodo ahí está te dejo pasar ove ahora eh vuelvo a mi sitio a ver voy a dejar enganchado el avión un momento eh por si hago alguna cosa rara necesito ver dónde está patria subimos un poco esta no está todo estamos sobre alcalá recibido a mi nieto nosotros sobre el puente prácticamente si veamos a izquierdas ahora eh dejamos para caza chatos para moscas eh estamos eh sobre el puente a dos mil metros esperando a natachas hola chatos aquí moscas recibido con nosotros estamos a 3.500 metros pico mas o menos entre Torija y Grigua 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 bueno como caso se da un cambio y huevos voy a subir que nos hemos caído un poco veis algo abajo? no sube nada a parte a nuestras 6 tienen que estar llegando estos y bastante lejos veis el rio como sube hacia el norte vale pues Urihuega esta en la margen izquierda en una de esas laderas le entraremos desde este lado del rio y saliendo hacia Torija en rumbo sería en rumbo bueno en este hacia el este oeste este ah perdono oeste si tierra oeste 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 eh vamos a hacer una cosa eh cordatura separar la pareja y nos quedamos aquí orbitando en sentidos en sentidos contrarios vale sobre el puente nosotros orbitamos a izquierdas y vosotros a derechas ahí vuelve esperamos un poco más abajo si si un poquito más abajo bajáis vosotros a ver dónde estáis bueno estáis abajo no? bueno pues quedaros ahí abajo empezamos a orbitar aquí bueno pues nos quedamos a derecha 4 4 4 4 4 5 4 4 5 6 4 5 6 a ver si se ven a los muchachos llegados estamos en Alfa Víctor 12 el Alfa Víctor 12, todavía le queda un rato este motor suena como si estuviera todo el rato un poco... da un poco de inestabilidad eso que cerca vengo la cafetera rato 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 Vale, vamos a hacer una cosa Gordatura, te acercas para allá, le soltáis unas bombas y nos contáis cómo está el asunto Tenemos para el norte, pero igual va Sí, bueno, ir por donde queráis Ahí, siguiendo el río este, vais a encontraros en el pueblo De acuerdo El primero que tengáis Venga Venga Veo tres moscas o bombarderos sobre Torija, ¿eh? No sé si los tenéis vosotros Guadalajara, ¿qué es eso, no? Sobre Guadalajara A la vista, había un par de contactos rectos En ellos igual Javos para, perdón, Chatos para caza Tenemos tres contactos sobre Torija, Guadalajara Son tres, eran dos cacios ¿Abajos? Bueno, no te has equivocado de whisper No, 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 he whisperado a todos Pero bueno, por si acaso, para que estén informados Es verdad, van muy bajos, ¿no? Espero que vayan tres Vienen hacia aquí, ¿eh? Sí, pueden ser ellos ¿No vienen hacia aquí? Vamos, tiran No, hay tres, no, los tres están yendo Y hacia allá están, hacia allá man Egos de Atura ahí Claro, vale Vuelvo a subir, que me he quedado Como se cae hacia allí Guadalajara, estamos llegando al río Hola, Chatos, actividad aérea sobre Torija Está entrando Vamos, tres contactos Bajamos, está la baja cota Vale, pues son ellos Mirando a derechas Sobre el río, tres contactos Yo creo que estos tres son los Bucame recibes, estamos llegando al puente Pero entonces se han ido a tomar por saco estos Quizás sí, pero a mí Yo veo viplanos ¿Sí? Sí Bucame recibes Sí, Piro, pero no estaréis sorprendidos Porque estáis saliendo ya a la altura Prácticamente de Brihuega, ¿no? Hoy he sido muy al norte Confirmo, Natachas Mirad hacia el sur un rato Mirad hacia el sur un rato Mirando a derechas Confirmo, Natachas, ¿eh? Vamos para allá Vale, sí Me confirma, gordatura, que sois vosotros Vale Pues iros hacia el sur Que os habéis echado ahora aquí encima de Brihuega No vamos para el norte Dos Perdona Esos dos contactos 100% Dile que somos nosotros Esos dos contactos Tranquilo, Piro, somos nosotros Es la pareja avanzada de Chattos ¿Gordatura, Putensio? Ah, Putensio, sí Vale, gordatura, seguid yendo hacia el norte Y nos contáis eso, ¿vale? Sí, sí, estamos yendo por la riva derecha del río Vale Vale, os veo Vamos a cruzarnos A la vista Dos, cuatro Natachas y Chattos reuniéndose sobre el río Tenemos un contacto, se está colando por aquí Vale Virar ya hacia el oeste Hacia el este Eh, bueno, Piro Estamos a tus Estamos hacia el sol No sé si nos veis a nivel Sí, sí, nos hemos cruzado Vaya Claro, pues seguir en el giro y nos juntamos Miramos a izquierdas Vale, aflojo potencia, bajo el 80, Tuki Estamos en el puente Sí, ahora, nos ha jodido Se ha de tiro Veis dos contactos cercanos He ido por ellos Somos nosotros ¿Has ascojado? No, de la tiro Tengo 85 Copy, copy Hay una tacha que va súper descolgado Pues vamos Trazadoras a las 11 Vale, eso es lo que debería decir Patrel, ahí en Torija, que deben estar atacando No las veo Nos dicen que tenemos combates sobre Torija ¿Parte yo? Copy, Buca Estamos a vuestras 6 Sí, sí, ¿las ves? ¿Las ves? ¿Las has visto ahora a las 11? Negativo, negativo Estoy con la vista clavada ahí Y no las veo En el suelo Ah, sí, vale, veo un contacto Seguir en rumbo 100, Piro Vale, veo dos contactos, se están hostiando ahí Tres contactos Y vas uno descolgado, ¿no? Sí, sí, ya estamos vistos ya Sigo en rumbo 100 Bueno, sí, sí, está cerca de Torija Hay por lo menos tres contactos sobre Brihuega ¿Copias, Buca? Tres contactos sobre Brihuega Vale Ah, Brihuega no, perdón, Torija En Torija, vale Pero ahí debe estar Patrel Nos ha avisado Como os lo voy a decir Chatos para caza Vemos tres contactos sobre Torija Vale, Gordatura, es el pueblo de aquí Hola, Chatos, aquí la caza Nosotros estamos en combate al oeste de Torija, ¿vale? Un poquito más allá Este pueblo de aquí, ¿dónde? Roger Patreo A las 11, al lado del río, esto es Brihuega Ah, veo, 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 veo Que me la tapaba a la nube Vale, pues echar un aliso a la carretera que llega desde el norte A ver qué es lo que tiene Copi No, desde el norte no Desde el oeste, desde el este Carretera desde el este A ver, cuidado con los dos contactos esos que tenemos ahí a las 10 No los veo Contra las nubes los verás, se ven muy bien Veo trazadoras ahora Ahora veo cuatro contactos Sí, ahora veo uno contra la nube Dos A nuestro nivel Sí, sí Son cuatro, ¿eh? ¿Y tú, Buka, quieres que miremos la carretera? Gordatura, a las 11, mira a las 11 Ahora en la carretera esa O sea, hay una hoguera ¿La ves? Que echéis un vistazo a lo que hay abajo Y... y soltéis bombas además, ¿eh? O sea, no os cortéis O lo tengáis claro, lo atizáis A la izquierda, gordatura, a la izquierda O sea, ya, pues todo A ver si habría más el ángulo No veo nada Buka, seguimos en rumbo 100 ¿Me sigues? Sí, empezaremos a virar al norte cuando nos digan Están allí, gordatura, viendo qué es lo que tenemos ¿Los ves ahora o no? Apivoco No, no, te veo a ti Te sigo a ti Vale, pues entraremos desde el norte Está justo a nuestras 10 Y ya de hecho está disparando la FLAC Uf, ¿cómo dispara la FLAC? Madre mía Bueno, no Pues... Eh, mira... Vamos a hacer el giro a la derecha Es un 360 Ah, miro ¿Copio, 360? ¿Las veo? Vale, pues vamos a... Viene todo el impacto Vale, pues vamos a subir un poco Entraremos en picado ya Vale, voy a picar un poco Porque si no se me van a alejar Acá es a tope, ¿eh? Sí, sí Vale, objetivo o las FLACs Madre mía 9-0, tú, tío Eso de... ¿O qué en qué? Cuento 3 FLACs o 2 ¿Cuántas veces? Vale, me pongo encima de ellos No sé, solo veo trazadoras Ahora veo, 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 veo Dos disparando Bombas fuera No, mierda No me la he cargado Buah, andado bien Bueno, quedaros bien con las... Quedaros bien con las cosas Por donde están y todo eso Sin controles Sin controles Vaya, pues nada A base a... Vete a guardar Buca 360 completado Seguimos en giro Otro giro Afirmativo Eh... Alguien contacto He caído, eh Tofolo, ¿te vas a bajar con él o...? ¿Es vos de... ¿Cuánta altura? A ver, ¿me está con... Monoplano? O... Bueno, yo estoy entre Brihuega y... Ah, que era el otro Y Torija Eso Vale Vale, pues yo creo que vamos a ir para allá Bueno, ¿cómo están distinto? ¿Qué ha distribuido la gente en el pueblo? En el pueblo En el pueblo... ¿Esto qué serías? Viendo al norte, al norte, al norte, donde va el río ¿En el río o hasta la vez? Sí, pues más o menos al norte del pueblo La entrada y camiones Lo que hay también bastante ametralladora Antiaérea Vale Vale Yo he contado cuatro, ¿eh? Están tembola hostia Sí, ya sería la hostia Vale 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 Sí, estoy a... Me he quedado... Tengo un contacto virtual Tengo un contacto virtual Que no se puede A la vista Vale, pues... Tú entra y... Te lleva Huele a... A un chato lejos... Sí, 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 sí... No, es el... Es el Natacha, ¿eh? Es el Natacha Tengo que coger... Tercer Natacha Estaba aquí pendiente de llegar Buca, ¿copias? Que esta tú no está en combate Con un chirre Tengo un chirre de la 6 Ah, bucas Vale Me copia el chato Rompe a izquierda ¿Dónde estás? Vale He copiado, Chulanga Que rompa a izquierdas Ah, está ahí Izquierda, dale ahí Voy a seguirle A ver si le meto Sigue de izquierda Venga Tienes ahí uno ayudándote Tengo un mosca Tengo un mosca aquí Eso es Vale Buca, dime ¿Siguimos quedando a derechas? Pues... Habiendo combate No conviene que subamos ahora Porque nos la vamos a llevar entera Los combates a nivel de suelo Sí, pero vamos a tener que hacer un... Ahora le puedes coger tu lasa y... Un ras Que le cojan las 6, me dice No, me lo está diciendo ahí Creo que eres tú Ah, el que está en el canal Vale, vale Uy, qué rollo Buca, me recibes Buca, me recibes Eh, afirma, Apiro Eh... Que hay combate en la zona Tenemos que esperar un poquito Bien Yo lo veo en Chirro y puedo hasta aquí Bueno, corre más que yo Gira más que yo Ah, va, tocada Buca, te dejo Estoy sin motor Vaya, pues ahora sí Eh... Se van a ir, sí Sí, yo tengo el Chirro Retrorezar a las 6 Vaya, voy a ir Estoy ardiendo ¿Qué hago? ¿Vuelvo a salir o me espero a salir con otro? Sí, vamos a subir un poco No sé cómo hacer Eh... Piro, fuerte Tuki Mira, sigue habiendo combat ahí Venga, vamos para allá Soy yo Si llegamos Uy, a ver si llegamos Me he cruzado con otro avión Que no sé quién es Vale, eh, Piro Nos vamos a echar una mano a... A gordatura Copi Seguimos aquí, eh Vale, cuando os diga Eh... Entráis, vale Vamos a intentar cargarnos a... Hay cuatro metralladores antiaéreas Otro vamos a apoyar Otro vamos a atacar Otro, suerte Vale Gracias, Piro Eh... Voy a entrar a 40 potencia Muy bien Al 95 Tengo acto de descanso Implicando un poco Ya veo ahí esos tres ¿Dónde está el follón? ¿En la carretera? Eh... Debe estar a... Al lado Río a oeste del río Pegaos al suelo No lo he visto No sé, yo no sé si se me para el motor O... Yo creo que estoy sin motor Se va a rearrancarlo Que a veces se cala No, 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 no Calado no Como que no rinde Ah, bueno, eso también Es que no rinde El mosca Ahí es el cerdo No, no, pero ahí vamos a 160 Esto no tira ¿Qué? Pero pues yo... Problemas tengo para mantener 120, ¿verdad? 110... Vaya hostia, me voy a pegar Y a 150 ya no... Ya empieza a caerse No, me estoy quedando Estoy quedando sin motor Voy a ver si tengo un árbol delante Solo te veo a ti, Muka Sí, sí, no, que solo te veo a ti Estoy a tus pies bajas Ah, que me voy a ir Vale, vale Vamos a ver Esto es una pesadez Eh, Piro Vete atacando un poco Que me atachas hacia el norte Copy Chicos Sí, vivo, sí He dejado el avión He hecho una pena Bueno, pero está vivo, ¿no? Hola, chicos Aquí, Boscas Estamos desocupados En Brihuega ¿Necesitáis ayuda en algún sitio? Dile que entretenga a la FLAC Sí, podría... Necesitaríamos que nos entretuvierais a la FLAC Vamos a entrar dos chatos en un rato Y después los natachas ¿A dónde exactamente? ¿A Brihuega? En Brihuega, sí, en Brihuega Te digo cuando vayamos a entrar Estoy cerca a 2.500 metros Cuando me digas, entramos Oye, gracias, Patel ¿Qué hacemos la estatura? ¿Volvemos a salir? Claro, hombre, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Si quieres, sí O bueno Con bombita lo mismo Sí, a mí no se me han armado Hace tirado demasiado bajo Y hay que tener cuidado con eso No, ya al final Algún camión No lo he dado a la FLAC Pero han petado algún camión Vale, vale, vale Voy a bajar un poco la potencia Tú que vas más a la derecha ¿Ves alguna carretera? Llega desde... ¿Ves alguna carretera? Sí Sí, bien Viro derecha, sí Viro derecha fuerte Ah, vale Ya tengo aquí a Brihuega Patel, estamos al este de Brihuega ¿Podemos entrar? Adelante Desde luego aviones enemigos no veo Roger, pues vamos llegando Estamos en 2000 y bajando Ok, vamos para allá Cuando sueltes bombas la vista Que es unas bonitas nubes ¿Lleva retardo? Vale Sí, pero no sé cuánto Ya, ya Está ahí para la antiaérea que da gusto Vale, ¿la ves aquí? ¿Pero es la antiaérea? Si distraemos un poco Vale, así Pues... Vale, vale Voy de aquí para allá Directo hacia ellos Pero maniobrando No, hombre, aquí no nos va a tirar todavía Pero... No, no hace nubecitas ni nada No, eso... No, no lo sé No, no he visto nubecitas Vamos a ver que hay Hay un vuelo de antiaérea ahí Poquito a poco con estas bombas Estamos demostrando ya antiaérea Roger, Patri, le estamos llegando al río Te aviso cuando sea... Cuando empecemos a picar Notifica los natachas Si se puede Porque nos acercamos a un bombo norte A 1900 metros de altura Roger, Piro, nosotros estamos entrando ahora a Orihuega Cuatro Las dos de la derecha Hay cuatro antiaéreas Voy a por la dos de la derecha, ¿vale? Sí, y tenemos la caza con nosotros Cojines A las dos de la derecha, dices Hace una cosa Patri, coño, si ya te has metido ahí Madre mía Qué valiente eres Bueno, picando Patri, picando los natachas Salimos en el rumbo hacia Toriján ¿Me das tofolo ya? Sí, 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 he dicho saliendo Vale, vale Aprovecha que está conmigo Aprovecha que está conmigo Vale, bomba afuera Estamos sobre vosotros Venga, venga, venga Vale Aprovecha que están conmigo Artillerías y no sé qué más Vale Vale Espera Orbitos derechas y nos ruimos Venga, oye, que es un de 20 Venga, 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 venga Venga, dentro yo Otra suelta No, y no me ha dado nada esta vez ¿Vais a hacer más pasadas? Joder Afirma, estamos ametrallando Piro Cuando quieras, vente para acá Joder Percibido, nos vamos allá Al dispararle a la flag se me ha enganchado la batalla Hostia, qué piñaza me ha andado No me responde al de profundidad De profundidad Muy bien Joder ¿Estás sin controles? Pues venga, date la vuelta Yo también estoy jodido de... Sí, es que justo ha sido la IVA con la antiaérea, la de 20 Y me han... Se me ha parado Se me ha parado Si no me la fundía Vale Ponemos rumbo 70, a ver si pasamos sobre Guadalajara Vale, pues yo me voy a quedar por aquí para atraer la antiaérea cuando llegue entre Piro Hola, abandonamos la zona de los moscas ya Roger, me quedo, se queda en una tacha No creo que veo Estoy en el revés, estoy en el revés Vamos, hemos tocado Nos quedamos entonces Perdona, Patren Me quedo atrayendo la antiaérea un ratito Sí, te aviso... Nos quedamos tú y yo Te aviso cuando llegue Piro Que está a punto de entrar Bueno, a punto Igual tarda 5 minutos Eh, tú, ¿quienes las bases de Guadalajara, Suqueca y tal, para rearmar y reparar? Voy a ver si puedo En principio, sí Bonito es volar con estas hostias de un chiste Le iba a meter y en ese momento se me compró la lima Daos vida que me ponen el gusto que me disparen tanto Flak, estamos llegando Flak alta, flak alta Entraremos por rumbo subnorte Sí, sí, bueno, vamos No hubiese flak Una barrera ¿Quién ha caído? Bucca, posiciona los objetivos Bucca, Bucca Bucca ha caído Buccarala ha caído Los objetivos están en la carretera noreste Ah, mira, ya está aquí Ah ¿Has copiado, Pyroplast? Hola, Chato, tenemos tres contactos a 2000 metros al sur de... No sé yo, ¿por qué me respes? En rumbo 60 desde Bilboega, no los tenemos identificados Que están llegando Son los... Son los Chato... Ah, los Natachas Ah, oído, oído Te sigues, ¿no? Sí, sí, te sigo Dale instrucciones a Pyroplast, que no me ha copiado Pero, ¿el qué? Pyroplast De que las tropas están en la carretera noreste Ah, vale Pyro, tropas en la carretera del noreste Noreste ¿Quién se me ha cruzado? Me cago en la leche Voy a Guadalajara, a ver cómo aterrizo esto A ver si subimos un poco La violencia esta ya me tiene frita ¿Eh? Sí, por favor, digo Yo voy con Everpeat ¿Eh? Ha caído del todo buca, ¿eh? Que vamos a la friolera de 230, ¿eh? Wow Hasta este tembleque no son turbulencias El avión que no aguanta semejante velocidad Estoy al límite Al límite de aguantarse el avión O sea, que yo hice menos velocidad y se baja el morro y se cae Sí, pero espérate, que divertido O sea, solo tengo a la B Pero vuela, ¿no? Ruger tampoco Sí, no van los pedales No jodas Y como óptima de profundidad, el gas Bueno, el gas funciona, ¿no? Sí, sí, que funciona Sí, se le puede llamar gas, ¿eh? Sí, ya puta, que rabia, tío Corrijo a la derecha Y me han soltado las bombas así ni al tuntún ni mal Yo creo que casi todos estamos así O la mierda y se han armado Otro parro Yo tampoco las he echado con mucha gracia Lo que pasa es que he conseguido meterlas en En medio de camiones, mira, que estaba alguno Hola, chicos Se me ha caído la conexión Joder Qué momento Nada, vuelvo a entrar Copy Bueno, ventaja es la dogfight Si no, esto sí que sería una putada Pues sí, esto llegas en un aseo ¿De qué estamos llegando? ¿Que es Guadalajara? Si ves un aeródromo con pistas asfaltadas, sí No veo nada yo Sí, sí, lo veo a la una Pero uno y dos Vale, sí, eso es Guadalajara Joder, pues sí que se tarda en llegar ¿No? Hay uno que... Toriha o Torre del Ludo tiene un castillo Si fue él, me cago en su puto Toriha tiene... Toriha tiene... Toriha tiene castillo Yo, se me ha caído la conexión He tenido que reiniciar Está solo Patrell por ahí Creo que volvía Es imposible ver nada Aquí no vemos nada Sí, sí, se ve Hay un huequito Dile que la flag le indicará Me dicen por aquí Que la flag te abrirá el camino Pues hemos pasado por encima de... Del pueblo y no nos ha disparado nadie No puede ser, tiene que ser otro Sí, sí Que compruebe que está... Es un pueblo muy pequeño justo al lado del río Es que está a tocar del río, eh No, no, si Piro navega bien No, sí, no lo dudo Pero que con las nubes y tal A lo mejor se le ha pasado al pueblo Es que me veo muy directo al suelo además Salto Voy a saltar que me mato Ijustito Vale, cruzando Guadalajara, ¿no? ¿Ahora? Sí ¿Qué parón? Hola, que me voy A ver Vuelvo a pie Vamos a rumbo a 70 No recorre Ahora te he perdido entre la nube Canta rumbo Me han derribado 64 Vale Vale, viro ¿Me ves? Sí, sí, visual, visual Vale, vale, pues viro un poco derecha Si es que vamos un poco hasta la nube Sí Vale, vale Eh, sí, en teoría sí Sí, si hago otra cosa es que no queden aviones en... En Algete Ah, vale, vale Que te tengas que ir a Barajas Pues vale, va a salir ¿Estáis por aquí, por cierto? Guadalajara Vale Estamos ahora cruzando Guadalajara Camino a Torija A ventano La carretera que tenemos que seguir es la de... Es esta, ¿no? Que tenemos ahora Claro, dudo Hay dos paralelas Llegaríamos desde el oeste Vale, pero llegaremos Pero no sabía si tirar un poco más bajo Como 80 y pillar el río otra vez Lo mismo Y la cosa es A ver si nos reunimos con Piro Para entrar todos a la vez Es que... O entramos todos a la vez O por parejas Nos cruzan Ahí vemos la carretera, va Pregunta dónde está Piro Piro, 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 Piro Piro, ¿dónde estáis? Piro, ¿dónde estáis? A ver, ya estoy por aquí otra vez No me funcionan bien los Whistler Solo para confirmar, rumbo 5-5 más o menos Piro nos confirmar Dime Boca Dime Boca No te he copiado ¿Dónde estáis? Estamos localizando el objetivo Pero no se ve nada Pues está en un claro Está en un claro, igual habéis salido muy arriba O muy abajo Estamos justo al lado del pueblo La caza enemiga nos queda Algo debe quedar A ver, veo Torija Torija con el castillo Si, esa es la población De ahí, de las 11 Pues si eso es Torija Tiene que salir de una carretera Hacia el este He visto trazadoras A las dos Lejanas Esa es Torija Tiene que salir de una carretera Hacia el Hacia el este Si, sale Y hay tropas aquí destruidas Ah, veo, veo Si Nos han ponido las tropas Malditos Vale, pues Leeremos la carretera hacia el este A ver si localizamos primero a A Piro Nos diga dónde está Y nos reunimos con él Entramos cinco a la vez Vale Pero entonces Piro, cuéntrate por tu madre Mira, mira Están atacando aquí Hay contactos enemigos Aquí en Torija ¿Lo ves? Cómo dispara la FLAC Genke 51 Atacamos ¿Qué hacemos con las bombas? Eh, nos lo guardamos Son Genke 51, hombre Enemigo sobre Torija Repito, enemigo sobre Torija Genke 51 Genke 51 Copiado, moscas Vamos para allá Hay dos por lo menos Ataco que remonta ahora Eh, altitud Altitud Oye, cuidado Estoy yo, estoy yo, eh Entre medio Altitud que tienen ellos Eh, arras de suelo Arras Están atacando el suelo Buah, esto no quiero más Don Genke 51 Arras Acabo de soltar las bombas Lo sigo Son Genke, lo has dicho, ¿no? Sí, sí, Genke Aferma, Pater Menos mal que tenemos Nuestra FLAC aquí Vale, boca, ¿estamos? Vale, buena cortatura Buena Va a hacerle entrar al combate Sobre Torija Uh, a un suelo Vale Lo ha tirado la antiaérea Nos vamos para... Para... La mierda La mierda es que con la llamada De que eran chirrios He tirado las bombas Vale, a ver Estos dos contactos Que hay aquí son moscas Dile que uno ha caído Por favor Sí Un Genke ha sido abatido ¿Alguno más? He visto un chat y nada más Hay dos datos Tendría que ver un segundo Tendría que ver un segundo Pero la antiaérea está callada Debe quedar uno ¿Qué rumbo se le vio por última vez? Pues... No sé si, yo diría hacia el noroeste Más bien, pero no veo plan Rumbo noreste Noroeste Nor... Fuera Nor... Oeste Así, stop Eh, negativos Me ha adelantado y... Ah, vale Yo estoy siguiendo la carretera Sí, yo también Pero creo que me ha adelantado Estoy... Estoy con el motor sobrecalentado Pues aprovecha Y con Guadalajara a la vista Estoy haciendo un... Dime, Boca Boca, entramos abajo Vale Eh, Natacha es entrando a Abriuega Vale, dile que estamos por ahí Acaba de adelantar un chat Estamos con los Natacha Que saliste de Algete, ¿no? Eh... Pues sí, hombre Boca, entramos a la banca El aire no está friendo Vale Dile que estamos... Sí, sí Yo por ahí Sí, sí Si... Estar más de altura Y Tofolo por ahí Si aguantáis un rato Igual os puedo envisar el empa Sí, sí, copiado Mantengo mil... Vale, ya estoy en... Ya estoy en... Ya estoy en... Ya estoy en Ruega Ya estoy en Ruega Buca, a esta velocidad somos hombres muertos Si nos estamos, nos quedamos por aquí O entramos o nos largamos Que entre, que entre Venga, ya puedes Me está disparando al antiaérea Os la están intentando quitar Y bienvenido al club de los pilotos caídos Y encima voy perdiendo combustible Entramos, entramos Venga, suerte Yo estoy mero de ando por el oeste ¿Estás en 1500 o así? Si Vale, estoy entrando yo desde el oeste Estoy viniendo desde Torija Me han quedado un poco rezagao Líder Natacha has muerto Me ha matado un franco tirador Por lo que nos faltaba Cuidado, piro Joder, joder Me han roto el avión Pero roto, eh Por la mitad Tukigo, vertical de Guadalajara ¿Eres tú? ¿De qué vas a tirar bomba? He tirado una bomba y... He tirado una bomba y me han matado O sea, quedo en una tacha, ¿no? Por lo que veo Y yo Bueno, yo estoy... Al sureste Al sureste de Guadalajara Llevando... Con otro chato Por debajo, yo por encima Voy por debajo de nubes Prata Hostia Bueno, estamos tres chatos como mínimo Roger Vale, espera que os localice Porque estoy, mira Estoy ahora mismo... Afirma Este de Guadalajara Encima de nubes, por eso ¿Veis una carretera? ¿Qué hace con una Y? ¿Sale del pueblo? Pues ya A ver... Sí Todavía no la veo La veo en el mapa Pero no la veo aquí La carretera que sale hacia... A ver... Hacia Torija Estoy encima de esa carretera Y aquí se acaban las nubes Nada, señor ¿En Trihuega? No, no En Trihuega no hay nadie más No A ver, si han caído todos los latachas Estoy yo solito Nos vemos en Torija Vale, pues ven tú Un poco hacia Torija Sí, para Torija Nos vemos ahí Mejor Salir, si quieres No sé si se puede Hola, chatos Ya hemos liquidado a... Se puede salir otra vez Al Heikel que da por aquí Guay Me preguntaban si se podía salir otra vez Lo solo Vamos hacia Brihuega o nos lo ahorramos Los chatos hemos salido A ver, si se puede salir Se ha caído todo el otro lado No, ya está Tres chatos nos vamos a reunir sobre Torija Sí, sí, por ejemplo, sí Que precioso volver a salirse Me casquen aviones Tres, catorce, much Un poco de carretera ¿Habéis pasado de Guadalajara? Ah, pues yo también Pues debo estar Sí, estoy Debo estar un poco por delante Por el vallecito Yo estoy viniendo Debo estar un poco por delante Pero no os veo Estoy un poco más alto solo Estoy en la vertical de la carretera Que recta, recta, recta Vale, ya veo el castillo de Torijo Torija Y la columna que ha dejado mi antiguo avión La columna de Humo La columna de Humo Torija a la vista ¿Seguís la carretera? Hola, 12 ¿Me copiáis? Me quedo sin radio Hola, 12 He visto pasar un mosca Me tengo que esperar aquí a los chatos Y de donde ellos vayan Y como lo hacían En su época, sin radio Sin comunicarse Ya los veo Y de donde ellos vayan Vale, ahí tengo el otro chato Y otro contacto Aquí es malo, aquí es malo Jato 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!